Unete a los nuevos ganadores del canal con estas exclusivas PS5 versión Gold que estaremos sorteando gracias a nuestros patrocinadores. Simplemente sigue estos 3 pasos. El programa validará a los usuarios que miren completamente este video, luego verificará que hayan dejado su like y comentario, siguiendo estos 3 pasos entrarás al sorteo. Tu puedes ser el próximo ganador que se publicará en la sección Comunidad, mucha suerte y participa. Nada como un buen desafío. En tu estado actual no creo que puedas derrotar a nadie. Oye, Vegeta. ¿Conoces la técnica de la fusión? ¿De la fusión? Sí. Pues sí, creo que Trunks la mencionó en alguna ocasión. ¡Qué patético eres! ¡Eso es cierto! ¡Aún queda esa opción! ¡A ver! ¡A ver tus cosas esas! ¡A ver! Vegeta, necesito de tu ayuda. ¿Qué dices? ¿Es donde hacen movimientos ridículos y se vuelven uno? Está bien. ¿Y cómo se hace? No importa lo que hagas, no podrás vencerme Tus ataques son arrogantes Por mi voluntad, esto terminará Nada como un buen desafío Vegeta, es solo refusionarnos para acabar con todo esto A derribar sus fuerzas Los aplastaré ¡Muera! ¡Muera! Yo soy Gogeta Goku y Vegeta acaban de hacer la técnica de la fusión ¡A pelear! ¡A pelear! ¡A pelear! ¡A pelear! ¡Comenzaron! Llegamos al climax del torneo de la fuerza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay eso. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estás haciendo, Gokuazgo, de una vez? ¡No es posible! ¡Yo no pierdo! ¡Yo no puedo perder! La fuerza es la justicia. ¡La fuerza lo supera todo! Si pierdo, nada tendrá sentido. Si me derroca, mataré todo con lo que he peleado. ¡Es una tormenta de aquí tremenda! ¡No! 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 ¡No te aplastaré a todos! ¡No! 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 ¡Muera! ¡Muera! Finalmente pudieron dañarlo. ¡Muera! ¿Qué estás haciendo, Jiden? ¿Te arrodillarás ante el enemigo? ¿Piensas terminar tan lamentablemente? ¡Tómame! Vuelve a acostar sin saber si sobreviviría. Pero parece que resultó. ¡Ya veo! ¡Vegeta fue quien se equivocó! ¡Claro que no! ¡Hice lo que me pediste, Insecto! ¡Te dije que tenías que estirar el dedo en el último paso, Vegeta! ¿Vas a dejar que tu amada Bulma también muera? ¡Muera! 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 Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate Oiga por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No comprendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tegueta, no! ¡Losaré todo mi poder! ¡Losaré todo! ¡Losaré todo mi poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta vez los dos van a pelear contra mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, suficiente por hoy, muchachos. ¡Todavía no! ¡Esto aún no se acaba! Es un ki gigantesco. El destino se ha pronunciado. No debemos resignarnos tan pronto. ¡Señor Vegeta! ¡Lo único que haré será golpearte hasta que te rindas! ¡Aaah! 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 La fuerza y la sabiduría me guían. Los valerosos no conocen el miedo. ¡Pagarás un salto! Y aunque quisiera ayudar, solo terminaría estorbando. Tras mi despertar llegará la tormenta. El trueno me llama. Que así sea. Estamos perdidos. Y tampoco podemos hacerle daño como Super Saiyajin. La batalla es... Oye, Whis. Buenos días, señor Bills. ¿Zon Goku se está volviendo más fuerte? ¿Kakaroto es el peleador principal? No hay nada de qué preocuparnos. Probablemente está entrenando sin cansancio en la tierra. Seré suave de mal agüero. ¡Pagarás un salto! ¡Pagarás un salto! No he podido descifrar sus ataques. ¡Ajá! ¡Esplendor fiel! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! Ahora viene la destrucción Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso Y para que nuestro cuerpo reciba esas señales, le toma tiempo Si Kakaroto lo hizo, yo también puedo Vaya, eso fue muy halagador Ahora tendrás tu deseo ¡Pareces una de esas personas cuyo interior sería interesante por eso! ¡Gracias! 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 ¡Aaah! No te preocupes, nosotros no podemos perder! Además pertenecemos a la familia guerrera de los Saiyajin Vegeta ¿Por qué? ¿Por qué insistes con eso? ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar! ¡Vegeta! Ahora viene la destrucción. ¡Vegeta! ¡Es hora de fusionarnos para acabar con todo esto! ¡Vegeta! 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 ¡Se siente bien hasta ahora! ¡Mejor de lo que esperaba! ¡Vegeta! 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 ¡Esto ya esperando! ¡In Super Saiyan Fan receptors! Suficientes palabras a pelear. Pues ni hablar. Creo que necesito ser más duro contigo. ¡A pelear! Me llamo Broly. Los Saiyajin son seres muy interesantes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando aquí? Pero... ¿Qué... qué significa todo esto? ¡No! ¡No! ¡Les he dicho una infinidad de veces que no hagan tanto escándalo mientras estoy tomando mi siesta! ¡No! 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 ¿En serio? Yo solo estaba dando el 80%. Entonces vamos a ver si puede seguirme el paso. ¡Gracias! 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 ¡Eso te enoja! ¡Ahora es mi parado! Entonces ríndete y póstrate ante mí Aunque debo reconocer que también eres muy fuerte Veo que eres muy fuerte Jamás podría derrotarte Bills Les traigo una super noticia Si usted es amante de Dragon Ball Porque la mejor aplicación es esta Se la voy a dejar en la parte de acá Usted escribe Mundo Dragon Ball Y automáticamente se va a poder disfrutar de las mejores series y películas En el área de las series Usted va a poder encontrar Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Super Pero así que usted vaya a descargarla en Google Play Y así usted va a poder disfrutar de las mejores series y películas Porque en el área de las películas usted sabe que están en boca Así que ahí va a poder disfrutar Vaya descargue y disfrute de esta super aplicación Si usted lo tiene que ver ¿Cómo te cleaning de la playlist? ¿Quéстиaré? ¿Qué Cauca? ¿Qué pena? ¿Qué? 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 Gracias.